Y así te vamos acompañando aquí en este Boomerang PM de día martes. Y como cada día martes, usted sabe, yo tengo una invitada que aprecio muchísimo. Es que, señoras y señores, ¿cuánto a veces necesitamos esta clase de consejos? Consejos muy prácticos, consejos que realmente pueden hacer la diferencia de una manera muy rápida. A veces uno no sabe cómo actuar. Estoy hablando del tema de relaciones de pareja. Hasta que viene alguien que Dios le ha dado la gracia, que ha acumulado muchísima experiencia, que tiene muchísimos consejos, que han salvado a cientos y cientos de parejas, de matrimonios, de familias, porque al fin y al cabo esos son, y nos comparte esa sabiduría. Obviamente estoy hablando de mi queridísima doctora Amor, la doctora Cecilia Alegría. ¿Cómo estás, doctora? Bienvenida. Hola, querido Adrián. Tan contenta que estoy ahora en vivo y en directo y los oyentes me están viendo por Facebook. Qué cosa linda es la tecnología. Aunque te diré que las veces que no salgo es porque no me he maquillado durante el día y no quiero espantarlo. Pero si usted es linda como sea, doctora, por favor. Ay, querido, tus ojos tan buenos. Bueno, pero el tema que has elegido hoy me apasiona y creo que los oyentes van a quedar también impresionados. La verdad que sí, creo que es muy necesario porque lamentablemente pasa mucho, doctora. Y yo decía al comienzo del programa cuando hablaba de que íbamos a hablar de este tema contigo, de que no solamente es de una pareja que quizás recién se conoce, sino que esto llega a pasar hasta en los mismos matrimonios, viviendo en la misma casa. O sea, existen estas relaciones on-off, que un día estoy bien y al otro día estoy mal y al otro día vuelvo a reconectar y después me desconecto. Y esas idas y vueltas, qué desgastante, cómo lastiman la pareja. Y llega un punto donde casi no tiene vuelta atrás, doctora. Así es. Mira, en inglés se le llama relaciones on and off, pero las vamos a traducir como relaciones intermitentes. Es decir, que como bien lo manifestabas, un día están bien, otros días están mal. Un día están encendidos, otro día apagados, pero lo que es peor, un día uno de los se molestan, se enojan, tienen mucho resentimiento. ¿Y cómo piensan solucionar las cosas? Uno se va. Creen que esa es la solución. Claro. Entonces, aquí estamos hablando de dos temperamentos irritables. ¿Esto no sucede si hay uno solo de los dos que es irritable? Bueno, sí podría suceder si es que la otra persona tiene un temperamento sumamente sumiso. Vamos a imaginar que fuera una mujer criada a la antigua, porque ahora ya prácticamente Ya no quedan, doctora, no quedan, seamos realistas. Pero las mujeres antiguamente decían ojos que no ven, corazón que no sienten, me hago la que a mí no me toca, si él se quiere ir, que se vaya, que yo sé que va a regresar. Era el otro extremo, ¿no? Era el otro extremo en realidad. Así es. Entonces, ella se convertía en una cómplice de este ciclo. Fíjense que estas relaciones intermitentes se caracterizan por tener un círculo vicioso. Como decimos los peruanos, si nos preguntamos por qué regresa. Claro, ¿cómo puede ser? Es una realidad, es muy difícil manejar estas realidades, doctora, porque es cierto, se genera, tú has dicho la palabra clave, codependencia. Explícanos eso, ¿cómo puede ser que una pareja en esta situación, uno diga, bueno, otra vez, ¿cómo puede ser? ¿Dónde está el tema que no se entiende por qué vuelven a regresar o por qué uno vuelve a regresar a situaciones que uno sabe que son catastróficas, ¿no? Así es. Y te das cuenta que son muchos los factores... Uno de los dos esté muy mal y la otra persona esté sana, 100%. Una de esas justificaciones es la costumbre, la familiaridad. Ay, pero ¿qué otra persona me va a comprender? Entre comillas, me va a comprender y se pelean todo el tiempo. ¿Qué otra persona me va a querer? Dicen amarse, pero en realidad se detestan. O sea, sería más vale malo conocido que bueno por conocer el famoso dicho que nadie lo entiende, pero que la realidad es que mucho se utiliza, vamos a ser sinceros, ¿no? Sí, has puesto el dedo en la llaga porque es verdad. Otra justificación es la seguridad económica, que sobre todo la utilizan las mujeres, porque tengo muchísimos casos de mujeres que no salen de estas relaciones. Bueno, déjeme decir una frase que la hemos charlado muchas veces aquí contigo. Hay cierta edad donde uno prefiere la paz al amor. Así es. ¿Cómo tener amor si no tengo paz, no? Por más que uno quiera a la otra persona. Porque aquí vamos a pensar de que hay un cariño real, hay un cariño verdadero, ¿no? Hay buenos sentimientos, pero esas peleas o esas situaciones que llevan a prender y apagar, prender y apagar, prender y apagar la pareja son terribles. Sí, sí, sí. Sabes que producen una fatiga emocional, o sea, terminan exhaustos. La mayor parte de las parejas no son así. Entonces, esta intensidad desde el punto de vista de la vida sexual que tienen como pareja, hace que no puedan vivir el uno sin la otra, extrañándose. Y luego también la adrenalina que genera la idea del reencuentro. Porque fíjate, la persona que está jugando, porque en el fondo es un juego en que no lo quieran reconocer, eso del hombre, sobre todo, genera una excitación que lo mantiene enganchado. Enganchado, en este caso, a una mujer que es tóxica. Claro. Escuché hace muy poco, ¿no?, de que uno se hace adicto a la sustancia que generalmente genera. Tú me corriges si estoy diciendo alguna barbaridad, me lo dices al aire, no hay problema. Pero si uno está acostumbrado a generar esa ansiedad, ¿no? Cuando no tengo todas esas sustancias que generan la ansiedad, me siento como raro, me siento como que casi no estoy bien. A pesar de que la sustancia me lleva a estar ansioso, que es totalmente lo contrario, estar bien. Pero uno se hace adicto a las sustancias que va generando esa situación. Y si hablamos de este tema, del on-off, del estar continuamente peleando, volviendo, esa sustancia me hace ir a buscar otra vez lo mismo, casi como un adicto, doctora. Exacto. Podría haber un cierto nivel de adicción, porque, por ejemplo. Doctora, estoy de acuerdo con usted. Nunca jamás me va a ver hacer esas locuras. Esto de tirarse en medio de unas rocas gigantescas, montañas, que te puedes chocar con la roca y te mueres instantáneamente, es para gente muy aventurera. Pero fueron una vez, sintieron esa adrenalina que se llama un rush, que es como una especie de flujo intenso en grandes cantidades, que, como tú dices, es tan poderosa que genera el deseo de más, quiero más, quiero más, quiero más. Entonces lo mismo pasa con estas separaciones. Porque ellos están en su apogeo de la felicidad en cuanto al estallido de adrenalina. Y entonces, cuando viene el pleito y se separan, en el fondo de sus corazoncitos, está latiendo el corazón acelerado, sabiendo que va a venir lo que ellos pronostican que va a llegar, que va a ser el reencuentro. Y además hay mucho tira y afloja, porque el tira y afloja está en quién va a pedir en esta oportunidad perdón y quién va a pedirle al otro que regrese o cómo vamos a hacer para regresar. Todo eso genera esa tensión entre ambos. Increíble. Esto, señoras y señores, que hablamos aquí con la doctora, quizás usted lo esté padeciendo, esté en esta situación, ¿no? Y usted dice, bueno, pero yo no quiero perder esta relación. Y más cuando hablamos de matrimonios, ¿no? Obviamente uno tiene que seguir luchando, intentando hasta las últimas consecuencias. Aquí, obviamente creemos en el matrimonio, lamentablemente las estadísticas y las realidades hablan de que una gran cantidad de parejas deciden o toman la decisión de separarse. Y muchas es por esto. Después de ir y venir tantas veces, lo que tú dices, doctora, el desgaste es ya mucho más que quizás el amor o el cariño que se le tenga a la otra persona. ¿Hay posibilidades de solucionar esto? ¿Qué consejos le podemos dar a nuestra gente? Oh, sí. Aquí vamos a entrar al terreno más... Si cada uno individualmente no resuelve sus propios problemas psicológicos, esa relación está destinada a fracasar. O sea, cada uno individualmente tiene problemas y no está sano o sana. O sea, realmente están mal, por eso entran a una relación de este tipo. Entonces, primero deben buscar terapia individual con una psicóloga o psicólogo clínico y luego consejería espiritual, porque si son cristianos, obviamente sabemos que la renovación de la mente les va a ayudar a entender mejor por qué han ingresado a una relación tóxica de esta naturaleza y qué pueden hacer para salir de ella. Y en cuanto ellos vayan mejorando individualmente, se puede optar por la terapia de pareja para ver si están en condiciones de unificarse y unirse y no volver a repetir el mismo esquema. Porque mientras estén así en el on and off, preferible que no vivan bajo el mismo techo. Se están haciendo mucho daño. Increíble. Absolutamente, doctora. Entonces, sí podemos decirle a la gente que está en sintonía que hay cosas para hacer para retomar esa situación, doctora. Así es. Y entonces lo que tienen que hacer es buscar la terapia y leer mucho con respecto a este tema y tener un acercamiento muy grande al Señor para que el Señor y sobre todo el Espíritu Santo comiencen a trabajar en la renovación de sus mentes para que saquen de sus mentes todos esos pensamientos tóxicos y esas creencias erróneas sobre lo que es el amor. El amor, con el amor no se juega. Con el matrimonio, que es una institución sagrada, menos aún. Porque es una institución sagrada creada por Dios. Te interrumpo porque la frase, aunque quizás suene hasta casi trillada, la quiero resaltar. Con el amor no se juega. Me encantó eso, doctora. Me encantó porque lamentablemente llega un punto donde uno casi lo toma como jugando. Y tendríamos que tener el respeto primero por nosotros mismos de no estar en una relación así y no entrar en este juego que lamentablemente lastima. Y lastima a los dos, ¿eh? Porque aquí a veces uno se cree el más fuerte. No, no, yo esto, total, no me interesa tanto la otra persona. La realidad es que los dos siempre van a terminar lastimados. Uno en mayor manera que el otro, pero nada bueno sale de una situación así donde casi se está jugando, ¿no? Con el amor. O sí o no. O blanco o negro. Los grises están muy complicados. Sí, o sea, has puesto el dedo en la llaga porque lo que hay que decir es o permanecemos unidos bajo el mismo techo hasta que la muerte nos separe con las promesas que hicimos en el matrimonio o nos divorciamos por completo, pero no podemos estar en este vaivén, ¿no? De idas y venidas. Entonces, para terapia yo siempre sugiero que busquen consejería cristiana, ¿no? Es una persona que pueda combinar ambas cosas y yo creo poder ofrecerles eso y para la terapia de pareja lo único que tienen que hacer, porque primero habría que hacer terapia de pareja, ¿sabes por qué? Para poder hacer el diagnóstico de ver qué nivel, qué grado de relación intermitente tienen. Porque es muy distinto una pareja que lleva, por decirte, 10 años de casada y en su experiencia han tenido dos separaciones nada más, a una que lleva 10 años de casada y ya tiene como 20 separaciones en todo ese tiempo. Entonces es muy diferente, cada pareja es un caso distinto. Entonces me mandan un texto y luego sacamos cita. 305-332-1170. 305-332-1170. Siempre prefiero textos, Adrián, porque estoy tan ocupada que cuando me llaman por teléfono no puedo responder, pero el texto siempre lo responde. Ahí queda el texto y obviamente la doctora lo va a ayudar, la va a ayudar. Anímese a pedir ayuda, a pedir un buen consejo, a pedir una intervención. A veces entre los dos, mire, nadie va a salir ganando. Es que se pierde, lamentablemente. Acá no hay nada que ganar individualmente. Si se gana, se gana en pareja. Si no, en realidad se está perdiendo. Por más que diga yo tengo la razón, yo gané, me dieron la razón a mí, pero usted perdió la pareja, ¿qué ganó? ¿Qué ganó? Nada. Entonces, más vale que gane la pareja. Claro, claro. Claro que sí. Y también quiero invitarlos a visitar mi página web porque ahí hay muchos materiales. Por ejemplo, esto mismo que hemos conversado tú y yo ahora ya lo tengo en mi blog escrito en detalle para los que quieran profundizar más en el tema. Y mi página web es ladoctoraamor.com, dosas juntas, la palabra doctora toda completa. Y ahí encuentran también la sección consultas, mis videos, mis libros. Así que bienvenidos a ladoctoraamor.com y a llamarme si desean también terapia individual o consejería individual. Porque, por ejemplo, en el caso de los novios, que no hemos hablado de ellos, ¿no? Si los novios ya están teniendo este tipo de relación, ¿para qué siguen juntos? Esto no tiene futuro. O sea, no, esto se tiene que terminar totalmente. Entonces, con que uno de los dos reciba buena consejería y asuma la responsabilidad de decir se acabó y no doy marcha atrás y practica el contacto cero. Y realmente se lo toma en serio, ¿no? Como una misión. No caer en la tentación de volver con esa persona tóxica. Porque, mira, todo esto se contagia. Uno puede tener un grado de toxicidad mínimo, pero si se junta con una persona altamente tóxica, ¿cómo termina uno? Tóxico, absolutamente. Doctora, eres una gran bendición. Una gran bendición. Te agradezco, te agradezco tu esfuerzo para poder bendecir a la gente. Dios te bendiga, gracias. Que Dios te bendiga. Un abrazo para todos los oyentes de mi radio ASI. Gracias, bendiciones. Nuestra queridísima doctora Amor, la doctora Cecilia Alegría, como ella trae temas, ¿no? Que nos ayuda de alguna manera a pensar, a compartir, ojalá que a poner en práctica a aquellos que lo necesitan. Y vivir en paz y no jugar con cosas que son realmente sagradas, ¿no? Es fácil y a veces no, a veces es muy difícil. Vale la pena 100% más si usted quiere hacer la voluntad de Dios. Esfuércese, ¿sí? Que allí está la bendición. Continuamos, señoras y señores. No me deje solo. Hay mucho todavía aquí en este Boomerang PM de día martes.